A ver, 7 canciones de miedo que te las puedes pasar por el... Espérale, a ver, canciones de miedo, escuchas eso y yo en mi cabeza saco esto Que yo lo siento, pero como sea cuando lo mire, no puedo imaginarme una situación de donde esto no quede bien Yo puedo poner cualquier cosa que salga de mi cabeza, mira, una niña corriendo por un campo de flores Una niña en el campo de flores con esto Ya, se murió Un gatito jugando con una pelotita Música de comerciales para gatos Esta tontera Eso es música de miedo por donde sea Ahora veamos que tiene este video Oh wow, es la intro de un videojuego de miedo No, ya no queda Ya cambió la pantalla Ya no es lo mismo Le gustó el dinero y así Ah no, pues eso se veía venir A ver, a ver, a ver, a ver Me explico, me explico, me explico Yo hice eso por lo que yo lo siento Yo toco cumbia, ya en una banda por ahí Y yo no puedo evitar escuchar esto sin imaginármelo como una base de cumbia Te lo pongo, te lo pongo ahí mismo Mira, mira Alas, alas, alas Hola a todos y bienvenidos a Chachi Guitar En el episodio de hoy quiero mostraros algunos ejemplos de música realmente terrorífica Bueno, ya está Vale de seriedad terrorífica Porque vamos a tener su mente con la música No, 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 estuvo buena, estuvo buena Esa escena de... Esa escena transparente Con bajando de la opacidad Más o menos así Le bajamos la opacidad Imagen Fuera Imagen más cerca Fuera Acércate más Fuera Ay no, se fue Algunos de estos ejemplos Fueron compuestos desde el inicio Con la finalidad De generar miedo y desasosiego Pero otros de los ejemplos que vamos a ver Y que puede que sean los más originales No fueron pensados en un principio Para generar miedo y pavor Pero luego, dadas las condiciones de grabación O algunas interpretaciones bastante peculiares Acabaron dando auténticas malas vibraciones El primer tema que he seleccionado es todo un clásico de la música del mal rollo Es del grupo Black Sabbath El tema se llama Black Sabbath Está en su disco Black Sabbath Fue grabado en el año Black Sabbath Y puedo Black Sabbath seguir así todo el tiempo El tema narra una historia que le sucedió al bajista de Black Sabbath Que resulta, como no, ser todo un fan de los asuntos del ocultismo y lo siniestro Y un día se despertó por la noche Y le pareció ver una silueta negra y alargada al borde de su cama Que le estaba mirando fijamente Y le dijo Sí, 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 ya, 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 ya sabemos A ver, a ver Me imagino que va a haber sido algo como esto No, eso no Sigamos Pero cuando salió de la cama La silueta se desvaneció Está buena A ver, hay que emitirlo Está rica la canción Está buena Pero de hecho en mi canal Ranger Guitar Quiero subir covers y tutoriales de canciones que no están conocidas El problema es que Black Sabbath le pegó a una Y digamos que le pegó Está bueno el soundtrack para empezar una película de acción En donde el protagonista tiene una ametralladora A un perrito adorable Se murió Timmy Ahora, ¿ves este tipo? Se llama Vake Tiene como 700 discos Y de los cuales me imagino que 675 son canciones así Así que si Black Sabbath le dio a una ¿Qué es este disco? En el número 2 Quiero ser santa de Parálisis Permanente Parálisis Permanente Es un grupo de culto español De onda oscura y siniestra Vamos, que esta gente Sabía lo que se hacía Y lo llevaban tanto en lo estético Como en lo musical No, 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 no Y después ¿por qué dicen que es lo que es satánico? Mira esta pendejada Seguro que no quiere ser femini... Sea su madre Las voces infantiles en principio Se pueden asociar a un coro celestial Claro, son celestiales Celestiales Es adorable Mío pendejo Pero ¿qué pasa si cogemos a un montón de niños? Que a lo mejor Pues no cantan tan bien los angelitos Y los encerramos en un gimnasio enorme Que crea un eco bastante fantasmán Y luego añadimos algunos instrumentos peculiares Como el órgano Que siempre crea un sonido bastante lúgubre Na, 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 lúgubre ¿Estás loco? Manda el cumbión Ok, ya le paro con la cumbia Y luego grabamos todo esto Con unos medios un poco rudimentarios Pues el resultado es esta auténtica maravilla Y luego lanzamos todos Y luego lanzamos los niños Cuando ganamos los efectos desde asociados Pese a caer Y mandamos suiani Estas grabaciones fueron realizadas por un profesor de primaria en los años 70 y no tenía ninguna intención de grabar nada que fuese más allá de entregárselo a los padres como una especie de regalo de fin de curso de lo que habían hecho sus hijos en clase pero luego pues ya en la era de internet salieron estas grabaciones se fueron haciendo famosas empezaron a gustar mucho pues porque al ser niños y ese gimnasio todo suena raro como que tiene algo como que te gusta claro les gustaron mucho por ser niños saca eso alto al dol este tipo tiene un récord guinness por ser el artista que más billete ha metido a la caridad ahí te la dejo cuando pensamos en romero y julieta nos vienen dos cosas a la cabeza pendeja pendejo que es verdad romance y tragedia pues bien en esta obra del compositor prokofiev me viene una sola cosa a la cabeza porque se llama prokofiev blag metal y blag metal esta pieza se ha utilizado en un montón de películas de anuncios de videojuegos o para que los youtubers lo usen como fondo para los videos de Star Wars, el señor de los anillos y Harry Potter todo para evitar que le quiten la monetización lo cual yo no tengo para que boxeadores y luchadores se quieren parecer más malos que nadie bueno, 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 tampoco puedes superar esto ¿cierto? Rock Lobster de B-52 es un tema muy marciano que me recuerda a películas de terror serie B de invasiones alienígenas porque yo siempre he tenido la teoría de que los miembros del grupo B-52 no son humanos sino que son unos alienígenas que vinieron a la Tierra para invadirnos y esclavizarnos ah no pues, porque no pueden venir por acá simplemente para vacacionar y además tienen que ser alienígenas y no pueden ser jirafas soviéticas no sé ustedes, pero yo quiero una jirafa soviética montaron un grupo y decidieron mostrarnos sus ritmos y melodías marcianas en canciones como este Rock Lobster Espera, hay que cambiar el título Robert Smith es una persona de contrastes y tienen que ser unos contrastes muy extremos porque si no no me explico que sea la misma persona la que ha compuesto uno de los temas más happy y más felices del pop como es Friday I'm in Love pero luego también puedo componer este 100 years que transmite auténtica desesperación es la palabra que más me viene cuando pienso en las sensaciones que me da a ver este 100 years yo me imagino la pueblo no más solo Espera, espera, espera Como que aquí hay demasiadas bandas sonoras Y no para terror Ya dijimos, esto para terror Y este para Scooby-Doo No, este no Para terminar esta sesión terrorífica Vamos con la música hecha para un aquelarre Solo para el que no sabe Aquelarre es una ruñón de brujas No se vengan así Imagínate esa idea Así que si eres mujer Y estás con tus amigas Y te dicen que debatas en un aquelarre A que la respeten Que me pasé de imbécil Me pasé de imbécil Su compositor, Mussorgsky Autor de otras obras mucho más luminosas Quiso dejar bien claro al inicio de la partitura De que iba esta pieza Y escribió estas frases Rumores subterráneos de voces sobrenaturales Aparición de los espíritus de las tinieblas Y del demonio Glorificación del demonio Y misa negra Aquelarre de brujas A lo lejos Suena la campana de una iglesia del pueblo Y todos dicen La campana Es hora de rezar Tenemos que irnos Yo lo siento Me encanta ese juego Tuve que ponerlo Se me vino a la mente Y ya Tiene que estar aquí Si o si Ok 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 Está bien Eso queda bien Pero no por lo de terror Eso queda perfecto para ella Samantha No, no La otra Samantha Con su madre Llamando a su padre Para que vaya a la fiesta de tu yerno No, en serio Si no he visto esa serie Tienen que mirarla Es obvio Es encantada Solo tengo 19 No soy tan viejo Y hasta aquí mi selección variopinta De músicas terroríficas Antes de que me digáis en los comentarios He dejado fuera a propósito Algunos géneros Pues como las cosas góticas Lugubres extremas O el black metal Ese tipo de géneros Que ya sé Que son muy terroríficos Pero es que Van directos a eso Son específicos Se dedican a eso Ah no Pues ahí si se entiende Por qué salieron Un pocotón de canciones Que no quedan con este título Pero lo siento Que yo vi este video Y este video me decía Gritos Coméntame De una vez digo Yo no me dedico a comentar videos Se los dejo a los europeos Que dicen video Yo digo video Video, video Mi estilo es de hacer Covers Hacer tutoriales Y lo hago como venganza Por lo que yo nunca encontré Ni el cover que quería Ni el tutorial que quería Cuando yo lo quería Cuando era un niñito Que quería tocar la guitarra Y ahora lo hago yo Para que se joda YouTube Si no me importa tu humanización Ok de verdad Tenía muchas ganas De grabar Por eso lo cogí en mi cámara Y vi que esa cosa Me pedía gritos Grábame Y quería editar Como loco O sea yo quería editar Y ya lo hice Así que Si viste esto Bacán Yo voy a tirar este video A la red social Y ahí lo voy a ver Como se quema en el fondo Y solo diré Bien ya tengo ama Y me voy a comer Así que Chao Chau Chau